Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. El artículo 82, literal B, de la ley del IFA, dice claramente que cuando las cuotas ordinarias del Estado no alcancen, el Estado debe poner cuotas extraordinarias. Yo no sé de dónde saca este ministro, ya no lee las leyes, de que el IFA no es responsabilidad del Estado en su contexto de pagar las pensiones. Si posterior a la firma del acuerdo de paz se hubieran hecho las medidas también necesarias para que posterior a que finalizara el conflicto armado, el IFA estuviese siempre capitalizado. Como no se hizo, nosotros llegamos a la situación y ahora, pero lo que resulta bastante lamentable es escuchar las declaraciones de un ministro de Hacienda, que son bastante, muy lesivas a la moral de los soldados, a la moral del personal pensionado de la Fuerza Armada. El país que tenemos es nuestro país, tratémoslo bien, dejemos de pensar que la guerra nos llevó a lo que nos llevó, enterremos todo eso. Si no logramos enterrarlo, le vamos a heredar a la siguiente generación un país bastante más quebrado del que ya tenemos. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.